Empezamos un nuevo curso sobre mitologías, el segundo y por tanto en realidad esta primera lección se va a reducir a una explicación de términos que es fundamental en cualquier asignatura pero sobre todo cuando se trata de un tema tan complejo y tan mistérico como es el tema de la mitología Así que hoy vamos a hacer una lección entre amigos en el sentido de que será muy difícil y por tanto dispónganse a perdonar muchas cosas será la cosa, la lección pero es indispensable que poseamos cada vez más útiles las claves de interpretación realmente la voz está muy, muy mal y si no fuera más que la voz digo pues que me tendrán ustedes que perdonar esta primera lección porque ha de ser esencialmente la tosa pero ella tendrá la ventaja de ponernos en las manos el material, el instrumental que necesitamos para entendernos bien Empezaremos enseguida Mircea Eliade que como os acordáis se ha muerto hace muy poco tiempo decía que hay un peligro en la cuestión de símbolos, en el simbolismo, en la simbología y es que de entrada cuando uno se acerca a la simbología cree que se está acercando a un mundo elemental o primitivo él llamaba el mundo de lo pre-racional yo supongo que en occidente somos muchos todavía, somos muchos todavía los que nos acercamos a lo simbólico como algo que realmente forma parte de la historia del hombre bueno, aún hay información es necesario saber lo que los simbólico, pero no tiene interés actual es necesario saber lo que son los egipcios pero ya no hay egipcios pero los egipcios no, ya no lo saben es necesario saber lo que es el mundo mesopotámico porque en la mesopotamia no existe bueno, pues mucha gente, muchos alumnos van a la clase de simbología o de mitología y dicen, bueno, pues vamos a ver lo que es a informarnos de una cosa muerta, un fósil que se dio hace un millón y medio de años y ya no ¿qué precedencia al mundo del hombre pre-racional? pues no es esencial que entendamos que el mundo simbólico y por tanto el pensamiento simbólico no es propio del hombre pre-racional del hombre que no razone sino que es propio de la razón hay un pensamiento simbólico lo apunto y mirar lo que sale de el hombre que se acerca al símbolo puede acercarse al símbolo como sencillamente como un dato de la historia al cual se acerca para dejarse instruir y por tanto va desde la razón actual yo estoy pensando con mi razón que esto no pertenece a la razón sino que pertenece a la historia y a la historia de un momento largo de la historia humana en que la razón no funcionaba o funcionaba mínimamente y por tanto hay tanto más símbolo cuanto menos razón hay si este hombre digamos el paleolítico es un hombre que no piensa o que piensa poco por tanto que tiene un puntito de pensamiento todo lo que no abarca este pensamiento es también el pensamiento será la pantalla de lo simbólico así que el símbolo está donde la razón no alcanza esto es lo que hay que corregir inmediatamente porque bueno primero por una cosa muy sencilla y es que el hombre que razona si razona de verdad lo primero que entiende es que hay mundos infinitos que no puede razonar luego el hombre que al razonar razona que la razón no razona todo esto es lo que no la razón no razona lo primero que entiende el hombre que piensa bien es que hay distintas cosas que no las puede pensar claro que viene a la segunda pregunta uno no las puede pensar porque todavía está verde el hombre o porque nunca cabrán en su pensamiento dejemos ahora este momento sin embargo hay que volver ahí y volver a pensar lo que estábamos diciendo el hombre primitivo el hombre que apenas piensa es el hombre que como piensa poco se encontrará con un mundo de cosas impensables que lo llamará símbolo por tanto el símbolo sería lo que no se puede pensar lo que no se piensa también hay que corregir esta idea que el símbolo no es lo que no se piensa en todo caso se debería decir muy poco filosóficamente para empezar el símbolo es aquello que al ser pensado es pensado como simbólico pero el símbolo pertenece al pensar es que todo el pensar es simbólico ya le hemos invadido todo el término todo pensamiento es simbólico incluso la palabra es simbólica y encima un símbolo convencional no natural siquiera ¿por qué cuando yo quiero decir una casa digo casa? para un francés no es nada evidente que una casa sea una casa para un francés una casa es una maison ni no es una casa y para un riego no es nada evidente que la casa es una casa es y para un latín y para un latín se dice homus en latín y para un alemán se dice gauss no, no es nada claro o sea que de alguna forma los alemanes algún día llegaron como nosotros a descubrir o a decir que una casa se dice gauss pero se podría llamar tote bajo el cielo la palabra es un símbolo convencional la palabra es un símbolo convencional si es así si el pensamiento es simbólico y si el pensamiento es convencional como está el Dr. Gopegui aquí me gustaría que algún día hubiera una idea desde el mundo no simbólico hacia lo simbólico o de alguna u otra forma desde la física o la química que manipulamos llegáramos a ver cómo se puede desembocar en el mundo simbólico puramente simbólico ahora estoy diciendo que el pensamiento es racional, es simbólico en el sentido fácil de entender de que si no hubiera símbolos no pensamiento así de claro todo el pensamiento que están desarrollando ustedes ahora está provocado y apuntalado por símbolos las palabras que yo digo son símbolos y estos símbolos pasadas a ustedes en las palabras pasadas a ustedes al ser un símbolo que da en ustedes destapa o levanta bandadas de símbolos a la vez y estos símbolos combinados en la mente de cada uno hace el pensamiento o por no las deducciones del pensamiento en el fondo que quiere decir todo este lío de símbolos pues sencillamente que el hombre al pensar piensa simbólicamente o de alguna otra forma que el hombre al pensar la realidad o una de dos o solamente piensa la realidad y entonces no piensa o piensa más allá de la realidad y entonces piensa pero es simbólico yo digo esta tifa es tifa ya cambio esto es un pensamiento sin verlo sin verlo sin verlo sin verlo esto es una tifa para enseñar si alguien le dice mira esto se llama tiza no hay que pedir no va a pedir pero para ustedes ya me dedicaron a decir esto es una tiza no levanta no levanta la verdad esto es un símbolo que tiene hay que partir de ahí y además de partir de ahí hay que decir lo que se quiere decir con esto yo hablo de tiza para eso es simple eso es simple bueno pues el hombre no es que es simbólico porque es pre-racional su pensamiento ni es que el hombre desemboca en el símbolo porque ignore infinitas cosas que no puede llegar a pensar sino sencillamente que el símbolo es una estructura mental con ello llegado a la conclusión de realidad el símbolo es una estructura mental o de la mente bueno pero esto es muy serio y se ve enseguida si el símbolo es una estructura mental esto quiere decir que el hombre que no conoce o no admite o no usa el símbolo tiene una estructura mental carla digále a usted según donde era ir a usted para que se arme no es de tonto eso acabo de decir sencillamente este es lo que es un símbolo ya la palabra sola la sueltas y ya es un símbolo pero como no acabas de verlo hasta que te lo explican con otro símbolo pero de golpe estalla el turbinante y tiene una hecatombe O sea, que el símbolo forma parte de nuestra urdimbre mental, así se dice, de tal manera que si no hay símbolo en nuestra urdimbre mental, esta urdimbre está llena de agujeros, o de alguna otra forma. Si el hombre quisiera y pudiera, que no puede todavía, poseer un pensamiento total y totalizador, el hombre que no poseyera un pensamiento simbólico nunca poseería un pensamiento total. Claro que se puede pensar localmente, por pequeñas estructuras del pensamiento, evidentemente, pero un pensamiento que quiere abarcar la realidad, ha de contener también la estructura que se llama símbolo. Si no, no piensa la mentira. Con lo cual, yo doy un paso más, también el diario que decía, y es que la estructura mental, que es el símbolo, forma parte de la mente del hombre porque la mente del hombre está condicionada y orientada hacia la realidad, hacia lo real. ¿Esto qué es esto? La mente necesita una estructura simbólica para captar lo real. O sea, que el que quiera captar lo real sin estructura mental simbólica, captará algo de lo real, pero la totalidad de lo real no lo captará. Pero espero que lo que voy diciendo, esto son herramientas, nada más. Lo que voy diciendo no compensa, lo discutiremos después. Porque está claro que nos metemos en un territorio de las brujas, sí, 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 o de demonios, o de ángeles, que son símbolos. Que son símbolos. Aún nos hemos tranquilizado. ¡Ah! Los ángeles son símbolos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿El símbolo es esto hoy? Un momento. A ver si nos entendemos de una vez. Si yo dijera los ángeles, bueno, son pura realidad material. ¿Qué puedo decir? Así son símbolos tuyos. ¿Qué por qué? Pues vamos a ver. El símbolo es una estructura mental. No es, o a decirlo, o a decirlo, o a decirlo, ¿verdad? Se va a decirlo ahora que lo vamos conquistando. Una estructura mental. Porque la mente que nos tuviera estructurada incluyendo o simbólico, no podría captar lo real. ¿Por qué? Y he dicho antes también que a lo mejor captaría algo de lo real. Evidentemente, supongo que un físico puro, un fisicalista, al enfocar con su mente fisicalista una realidad, la ve y la capta. La pregunta es esta. ¿La capta toda? ¿Y el simbolista la capta toda? No, un momento. Es que eso de toda también es simbólico. El simbolista no la capta toda por el símbolo solo. Como seguramente el fisicalista no la capta toda por la pura física. Otra cosa también transciende a la física. Pero como ven, son estructuras mentales que se han de completar. ¿Por qué se han de completar? Porque la mente está construida en lo que más atreende la realidad, lo real. Y lo real incluye a los simbólicos. ¿Podría citar aquí una clave que atinó usted? Sí, la voy a citar para que no se nos olvide. Es una deformación la que supimos los occidentales del siglo XX. La de creer que lo real es una pirámide, para ponerlo así. De todas formas, esto es un símbolo y me gusta jugar con las cosas. Si es una pirámide, juguemos, lo real es esto o es esto. Lo real es la base en la cual se sostiene o es la punta, la cúspide, a lo cual confluye. ¿Ven como el símbolo? Siempre hay que tener cuidado. Ustedes supongan que ahora un profesor se pierde y dice que lo real constituye una pirámide cuya… ¿qué? Si ponemos real aquí abajo, significaría, por ejemplo, que todo lo que de alguna forma proviene de un centro, pongamos al dios aquí, ya que hablamos de mitología, los dioses se proyectan en el mundo y da a luz lo real, que sería la estructura del mundo, la base del mundo, la creación. Aquí estarían los dioses y aquí estaría la creación. Luego, tengan en cuenta que de ahí nace una idea, una creación, lo creado, lo material, ustedes en la mano, es real. Los dioses no. No lo somos. Si lo real es la base y le he puesto a los dioses como lugar de donde nace la creación que se extiende inmensamente por ahí abajo y leamos a la creación lo real, es lo real. Claro, no es anterior, pero si lo real nace con la creación, si antes de la creación había algo, no era real, porque lo real nace con la creación. Estaría bien esta pirámide. O teníamos que hacerlo de otra manera, como por ejemplo, de esta forma. Lo real es esto, esto de aquí, otra vez, se queda igual, pero en la medida en que sube, en que crece, lo real crece, concluye o apunta a, se podría decir así, lo real es algo dinámico, como yo por ejemplo, lo real es algo dinámico, que es aquí, la creación, pero que en cuanto se levanta ahí, se reúne, se reúne hacia… hacia… ¿qué podríamos hacer? Otra vez, los dioses saldrían hacia arriba. Pero eso hace pensar, ¿verdad? Es empujar a la gente hacia una competencia. Se podría pensar también en una estructura, una modal paralela, horizontal, de tres mundos, el mundo del espíritu, el mundo del espíritu, el mundo del espíritu, que es el mundo del espíritu, que es el mundo del espíritu, y el mundo del espíritu, digamos que lo físico. La materia, por lo menos filosóficamente, es contraria del espíritu, lo espiritual no es material, lo material no es espiritual, la vida suele estar entremedio, la vida es una mezcla de materia pero de alguna forma ya tendente a la independencia libre, la automoción y determinación del espíritu, la cual existe. si emitimos estas tres fases o estratos de la realidad, es la realidad, el espíritu es real, y la vida es real, y la materia es real, bueno pues llamamos realidad. Vamos a ver, y esto es la realidad, si esto realmente es real, ¿cómo pondríamos una progresión de la realidad? ¿Qué es más real? ¿Cómo va? ¿Así o así? El espíritu es más real que la vida y la vida más real que la materia. Sería así, por ejemplo. O al revés, habría que poner la materia es más real que la vida y la vida más real que el espíritu, y pensar con el espíritu, más real que la vida. Se podría decir que las cosas cuanto más reales son, les aprecemos. Cuanto más reales son, más materiales son. Y cuanto menos reales son, más espirituales son. Ya estamos jugando en serio ahora, ¿eh? Y ahí Estados Unidos. Esta mesa es real. Esto es real. ¿Qué dios exista o no? ¿Qué dios exista o no? Esta pregunta es tan natural, es de que, este, este, la verdad que sí, enseguida la impresión es que, que dios exista o no, o que dios sea, o no, o que te hagan! ¿Esto que Dios hizo? Yo ofreciendo a lo que no debiera, es total real. Ese es el pensamiento, este es el pensamiento. Ese es la humanidad. La humanidad hace pensarlo al revés. Hacia nuestra.. El nacimiento fue el primero que empezó a soltar ideas. Bueno, hay algún gamberrito de la edad. los gamberros que salen los que pensaban, de la Edad Media también los soltaban de vez en cuando, pero no, jamás, jamás un griego hubiese dicho, no, lo real es el mundo, y lo irreal son los dioses. Los dioses son aquella realidad de la cual dimana la realidad que conocemos, que es tanto más irreal cuanto más lejos está de los dioses, que son la fuente de la realidad. Claro que para hablar así hay que estar en el pensamiento simbólico, si no somos simbólicos no hay, tú dices, la verdad es esto, no hay simbólico en la clase, un ladrillo es un ladrillo, para que mi alma exista, por la palabra alma definición, que algo espiritual en mí exista, que yo ame o no ame el amor, es una palabra simbólica, no es un simbólico, la palabra simbólica, el amor no es material, que yo ame o no ame, que yo piense o no piense. Bien, entonces ya hemos logrado ver lo que yo quería que lográramos, que es la estructura mental, que es el simbólico, en cuanto foco para captar lo real. Lo real necesita una estructura mental simbólica para ser captado. Porque lo real es también simbólico, por ejemplo, el espíritu, por ejemplo, la vida, por ejemplo, el mundo total del espíritu, la idea, el amor, la predicción, la intuición, la profecía, la simpatía, la antipatía, naturalmente, todo esto tiene en nosotros, en la creación que conocemos, tiene una base naturalmente. Ustedes cogen mi materia, que según insinuamos es lo menos real que yo pienso, y la destruyen. Con la decisión de mi materia, han destruido ustedes mis simpatías, mis antipatías, mis ideas, mis amores, mis hombres. Con lo cual, claro está, es aquí el método no simbólico, por qué es el mismo humano. Si yo a un hombre le mato la materia y se le acaba el pensamiento, es que el pensamiento es malo. Si para matar el amor de un hombre basta matarle el cuerpo, es que el amor de un hombre viene del cuerpo. Si para matar la fe de un hombre basta matar el cuerpo del hombre, es que la fe del hombre es malo. Y hay que la idea del hombre, el pensamiento del hombre, el amor del hombre sean productos, emanaciones, o lucubraciones, o destilaciones de la materia que se usa. No, yo no voy a canonizar nada, ¿eh? Lo que estamos haciendo es buscando instrumentos para trabajar, y sobre todo instrumentos que nos valgan y que no los tomemos solamente como para usar dentro de la clase o en la que estamos explicando. Estamos diciendo que por lo menos, por lo menos, hay problemas para colocar las cosas bien. Si tú dices que la idea de la realidad y que la progresión de la realidad parte, por ejemplo, de la materia a la vida y al espíritu, entonces dices que cuanto más material una cosa es, menos real es. tendrías una proporción terrible entre los dos extremos, por ejemplo, los dos extremos de la realidad, que hemos dicho que es lo real. Por lo tanto, si esto va en esta proporción, o en la contraria hoy, si va de materia a espíritu, resultaría que el espíritu es la suprema etapa que conocemos de lo real. Lo real, por tanto, es fundamentalmente espiritual, los dioses por él. Y de ahí emanan, pero para abajo, la vida, la materia sería la etapa más baja de lo real en esa flecha. Lo cual quiere decir que por debajo de la materia ya la realidad va siendo luna, ya no queda nada. La materia es lo menos que se puede ser en la escala de esa, en la realidad. Por encima de la materia hay infinitos mundos, por debajo parece que ninguno, lo más bajo del mundo. Pero si la fecha está lo menos, es lo contrario, la materia es el mundo del orden, y por debajo de él están los sueños. Una vida titubeante del espíritu, que se mueven en la frontera del orden real. Dios casi casi no es. Los ángeles, estos demonios, los duendes, casi casi no son la frontera del orden real, porque las cosas son, cuanto más materiales, más reales. Cuanto menos reales, menos materiales. Y también con la fecha de la cabeza es al revés. Cuanto más material una cosa es, menos real es. Y cuanto más real una cosa es, menos material es. El mundo simbólico se mete por este mundo. Dejemos aquí pues esta herramienta, espero que la tengamos ahí para usarla, y si ha faltado el último respuesta, vayamos a otro punto. Si el mundo material, según el mundo simbólico, es la última etapa de la realidad, ¿qué pasa con el mundo material? ¿Hemos de despreciarlo o no se ve para nada? ¿O no da de sí? Y esto occidente lo sabe muy bien, todo occidente. ¿Cómo que no da de sí un mundo material? El mundo material es el que nos ha llevado a poner los pies en la luna, y la que están mandando cohetes para arriba o cortejando a Marte. Es el mundo material, no es el alma la que nos ha llevado a poner. Ni son los dioses, ni los ángeles, ni los demonios. Somos nosotros dejarme huesos materiales con elementos materiales. Usando la materia, hemos llegado, bueno, y ahora la pregunta, ¿a dónde? No, hemos llegado, ¿a dónde? Hemos llegado, pero ¿a dónde podemos llegar? Bueno, pues, a mundos que en el momento no podemos ni solucionar. O sea, que lo material cuanto más despliega sus fuerzas, más nos dice que más se da de lo material hay cosas que no son materiales. Otra vez desde el espíritu sí. Pero esto nos lleva a una idea importantísima en religiones y en mitología sólida. Entonces resulta que el hombre que más descubre lo inmaterial es el hombre que mejor cabalga sobre la materia. O sea, que la materia es el mejor corcel para llevarnos a mundos desconocidos. O sea, que cuanto más se explote la materia, más nos dice la materia que hay infinidades de cosas no materiales que se pueden explotar. Esto es el mundo simbólico. Quiero decir con ello, que si le damos la vuelta total al círculo que estamos intentando explicar, nos damos cuenta de cosas de la siguiente categoría. ¿Es posible que las cosas empezaran? ¿Qué es lo que se llama la creación de mitología? Creación significa que las cosas que están aquí, un que ya no eran nada más. Las cosas que, si las cosas no hubiesen sido creadas, si el mundo no hubiese sido creado, una de dos, o no existiría, para que exista. Para que exista. La razón, a ver, cada vez se ocupa. Cualquier diabillo por todo que el cual no podía coger el hilo del pensamiento, irme a lo que sea. A veces te has creído que son cosas que te quieren y que no te quieren. Entonces te olvidas. A lo mejor estás soñando que el mundo es real. Y lo que tienes de real es lo que sueñas. ¿Te olvidas? ¿Te olvidas? A lo mejor no hay más realidad, tráctate y no. No, también estamos en los psicólogos. Digo, que la creación, que es uno de los datos de la simbología, ya significa sencillamente eso. Las cosas empezaron. Y si no hubiesen empezado, caben dos posibilidades. En vez de decir las cosas, me gusta el cuerpo y más religioso, pero vamos a la creación. El mundo, el universo, ha sido creado. ¿Eso qué significa? Los ciertas dos cosas. Si no ha sido creado, si te lo niegas que haya sido creado, o no existe, o no existe. ¿Qué quiere decir con ese que va? Una de las dos cosas. O que el mundo no ha sido creado porque no es nada el mundo, te lo imaginas. O que el mundo no ha sido creado porque es eterno. La creación. Está en la creación. ¿Y qué significa? Bueno, entonces, fíjense lo que significa la negación de la creación del mundo. Se indican dos símbolos. El que no admite que el mundo haya sido creado, porque el que lo admite tiene que ser creado. El que no lo admite, ¿qué está diciendo? O este mundo no existe, y por tanto todo es símbolo. O este mundo existe desde siempre, por tanto también es símbolo. Porque yo no sé lo que significa desde siempre. Yo pienso en tiempo. Uno de los elementos de las cosas creadas. Eso sí niega con la creación. Ahora, ¿a quién manda? Sí, sí. Todo, como hacen las relaciones de la tierra. Todas, todas las relaciones empiezan sus relatos con la creación. Las cosas empezaron. Y eso es símbolo. Si no lo acepto, espere por símbolo. Y si lo acepto, ¿qué significa? Pues que antes de empezar, no está. Uno dice, pues vino Dios y hizo así. Y nació la luna, el cañón, el cañón, el cañón, el cañón, el cañón, el cañón. Entonces todo nació, Euclán, el cañón, el cañón. Entonces ya no. Antes no había nada. Pero el otro de la nada se puso de pie. Claro que estamos ahora en lo más típico, ahora decimos lo que ya es. Y ahora volviendo al tema de la materia, bien. Pero a lo mejor resulta que tanto si aceptas la creación como si no la aceptas, lo simbolco es sencillamente la declaración de tu ignorancia. ¿Por qué aceptas la creación? Porque eres incapaz de imaginar la creación sin ser creado. Por eso gracias. Gracias. Si yo digo, el mundo ha sido creado. ¿Y por qué lo digo? Porque no me sé imaginar que el mundo esté aquí, sin haber empezado de alguna manera. Y al revés. Yo niego que el mundo ha sido creado. ¿Pero por qué lo niego? Pues sencillamente porque soy incapaz de imaginarme la creación. Otra vez, lo mismo. O sea, es decir, tanto si afirmo el mundo como si lo niego como creado, estoy afirmando que no entiendo la situación. Por eso lo digo. O que la entiendo de tal manera que solo se explica desde los simbólicos. Dejemos aquí otra vez una clave. Hay infinidad de cosas, situaciones, irrealidades. Bueno, todos, prácticamente. Que solamente se explican a través del simbólico. Pero el simbólico es inexplicable. Entonces la realidad no se explica sino a través de lo mismo. Ahora ya no complicaremos más, se puede complicar más. Estamos diciendo que la realidad es simbólica. Pero que el símbolo a lo mejor significa, solamente que no sabemos explicar qué está pasando con la realidad y cómo aparece la realidad en el mundo. Y entonces caemos en el símbolo. Bien, pero decimos que no hay que excluir la posibilidad de que el símbolo sea un intento de explicación de lo inexplicable a través de lo inexplicable. Y eso significa que el hombre es inmensamente corto de razón. Por eso el símbolo es pretransitivo. Pues no. Podría serlo, dejémoslo. Pero no necesariamente. Podría significar, sentidamente, que cualquier actitud ante lo real, cualquier actitud ante lo real o aprehende lo real tal como se le presenta y entonces ve, ahora vamos acá, inquieta el venador, ve el fenómeno. Cuando tú me ves a mí, me ves a mí, tú ves lo que yo enseño. Que por poco pequeño o grande que yo sea, lo que enseño es lo de mí. Lo que no ves de mí es mucho más importante que lo que ves. No estoy alabando, estoy decimiendo al hombre, estoy decimiendo al hombre. Y todos lo entienden, ¿verdad? Aquel hombre que diga, lo que ves de mí es todo lo que hay que ver. Qué pobre es de mí. Ves por dónde nos lleva el mundo de lo simbólico. Pero lo mismo pasa, claro, pensemos con el fin. El fin no nos habla, pero habla tú por el fin. Tú eres un fin, vea un fin. Es lo que no es traducido. Mírame a un biólogo o a un botánico que te explique al fin, lo que ve y a su vez. El fin no esconde millones de cosas que no ves. Y cambia hacia adelante. Y lo que ve el botánico del fin no es lo que es el fin. Es que los botánicos del siglo XX ven del fin no, y las cosas que los botánicos de hace cuatro siglos no vieron. y los que vendrán al siglo XXIV. Entonces, ¿qué es la realidad? Siempre se puede comunicar más la realidad. Entonces es lo mismo. El hombre pues cuando lo real, o ve lo real tal como lo ve, y lo define como lo ve, y dice sencillamente, pues el fin es el fin, con lo cual no ha visto a ese señor. Este señor es este señor, y pretendo que con lo que digo, digo todo lo que es este señor, este no ha visto a ese señor. Importante, ¿no? El hombre enfrentado con lo real, o ve lo que lo real muestra, y no lo que conoce. Estaría que el hombre que ve es con el hombre que hay que ver, no ha visto al hombre. O el hombre que se enfrenta con lo real, al ver lo real, ve lo real de lo real, que no es el fenómeno, sino el númeno, el ser. Cuando tú ves un pino, ves el fenómeno del pino, fenómeno significa lo que muestra el pino, la cáscara. Cuando tú ves un pino, ¿ves la cáscara del pino o ves el pino? Esta es la pregunta. Yo veo que es la pina. Cuando tú me ves a mí, ¿me ves a mí o no me ves a mí? ¿Me ves mi piel o me ves a mí? Lo que respondes es el número así. Si tú pretendes que una cosa, al verla, al ver el fenómeno, lo que destella, los destellos de la cosa, describen la cosa, tú estás diciendo que lo real es aprensible por la razón directamente. A mí me da así. Al tanto dice, no, no, cuando yo veo una cosa, lo que veo es lo de menos. A través de lo que veo yo he de embarcarme en lo que veo para embuscarme el agujero de entrada y meterme en lo que es. Ahora estás en el mundo así. Las cosas ofrecen, pero no dan. Se dan solamente cuando se embarca así. Esto se podría todavía redondear, por ejemplo, pues, con la idea del hombre, el existencialismo. Lo que tenemos un poco estudiado este año, veremos un poco. Heidegger decía, el hombre es totalmente imposible de conocer. ¿Por qué? Porque el hombre, como las cosas, pero más complicado del hombre, es una sucesión de cosas. Yo soy lo que devengo. No debe vengar de miedo, ¿eh? Debe venir. Debe venir. Yo soy lo que voy siendo y, por tanto, la definición mía, cuando alguien quiera tener el retrato mío, no el retrato, porque el retrato es un fenómeno. No ha sido un retrato, quiero retratar. Porque el del retrato total mío, no te queda más remedio que seguirme de paso a paso toda mi vida. Y cuando yo haya vivido toda mi vida, cada cual viene de la suya, 20 años, 30, 80. Cuando yo haya vivido toda mi vida, si la he vivido como hombre, porque todavía se puede vivir el retrato, ¿claro? Cuando yo haya vivido toda mi vida, haya hecho la sucesión del film, la película entera vivida, pero vivida como hombre, toda la película, si alguien la audiese seguido, vendría un poco. El que vendió a mis 14 años, me vio mis 14 años, pero no me vio los amigos. No sé. No sé. El que me verá a los 80, verá una pequeña ruina de mí, no me habrá conocido. No soy yo, los 30 años. Es un hombre. Es un hombre. Se necesita. El hombre es esencialmente vital, es existente. La existencia define, el existente lo va a simbólico. Define el hombre. Luego, el hombre no es nunca lo que es en un momento, es una sucesión de vida, la vida entera. Pero bueno, entonces le dices, ahora este hombre, ahora, ya tiene 80 años, ya tenemos toda la sed. Ahí está, atrás. Mira todo el mundo desde ahí está. El objeto de la observación, etc. Se ha muerto. Antes de morir no se entera. Y cuando se ha muerto ya no se ha muerto. No se ha muerto. No se ha muerto. Siempre yo lo conocía a los 80 años. Luego se murió a los dos diez. Lo estaban dos diez. Se cuente. ¿Qué pasa? No me concedió. No me puedes culpar. El vicerino en esto es el maestro. Un hombre puede pasar 80 años repitinando, y las aves de una otra vida. Y en un último instante dejar de remuntar, es un intercambio. Y si no le pillas en un último instante, él te forma parte de esto que sea. No la es el fin. El hombre es... Bueno, el que no es igual, lo que más lleva el hombre es más cercano a nosotros y más fácil de entender. El hombre se más va de más cercano. Porque está haciendo cosas continuamente y estas cosas definen su propio ser. Pero el ser del hombre, lo que el hombre es, se define por lo que el hombre está haciendo o va siendo. Y no se puede definir de otra manera. Así pues, volvemos a la pregunta. ¿Qué es entonces en el hombre lo real? Lo que el hombre está haciendo, todo lo que ha sido y lo que va a hacer. Y esa realidad del hombre no es aprehendible o aprehensible a lo largo de la vida, sino que solamente es aprehensible cuando tengamos toda la vida. O sea, cuando el hombre observable, estamos observando, ha dejado de sí. Un segundo antes de morirse, todavía es observable, todavía va siendo hombre, pertenece a su retrato, todavía que el último instante. Y luego, hasta que se ha ido, cuando ya no podemos observarle, hasta que se ha ido, no podemos decir que podemos observarlo. que podemos observar. el ser de hombre es un ser totalmente humano, totalmente símbolo. Intentemos pues una definición de símbolo y lo hemos terminado y pasamos al diálogo para que no sea tan dura la exposición. que significa entonces? Para ello, procuren limpia ahora la mente de un contubernio, un concubinato de caminos. y es unir la palabra símbolo con la palabra reliquio. Este año no nos dedicaremos mucho a desplumar la reliquio. y no desde la razón, no precisamente desde la razón, como se hace. No como en usted, jamás la contenía que atacar a la reliquio por la razón. Es invulnerable. hasta que el lado del símbolo de la presión que el desastre. Ahí. Es curioso que los grandes enemigos de la religión son la racionalista siempre. Por eso surgimos la religión. ¿Por dónde tendrán? Perdón. Este lugar ahora vamos viendo ya las herramientas como las vamos a usar. La palabra religión la aparcamos, la veremos durante el curso porque suele ser muy mal entendida. Y se llama religión casi todo lo que no lo es. Ustedes se han explicado que un gran reformador de religiones que era Jesucristo se enfrentó siempre descaradamente con los jefes de la vida. Bastaría esto para la crisis. Esto para los tiburales. El plantado de Cristo se respeta. Otros han atacado también. Cuyos saben que Cristo, un gran reformador y un gran creyente pero no va a traslacerles de burro a muchos de los criminales van a volver. Entonces no toquen. Ahora, a los jefes de la religión no los den. Entonces la tenía por ahí. Es el tonto. Ya nos va a pagar. Pero ahora vamos a símbolo. No junten un perro. Es un símbolo de momento. Cuando sea la hora sí los juntaremos pero ya será cuando, cuando no sea con tu bebé, sino que sea un matrimonio en los que ha tenido la vida. no los junten y desgajen el símbolo de la religión e intentemos una definición de símbolos guiados de Eliade que es el que mejor ha estudiado. ¿Qué símbolo? Después de lo que hemos dicho y desligando lo de la religión, ¿qué es un símbolo? Aquello que la mente no puede apresar. no va a apresar la definición. Primero, es negativa y es mala. Pero el segundo, hay que decirla para que también la partemos. El segundo porque es mala en el sentido de que si símbolo es lo que la religión no puede apresar, esto querría decir que el día que la razón pueda apresarlo todo no hay símbolo. Con lo cual diríamos pues contra todo el común sentir de la simbología humana. ¿Sabe usted lo que es lo más esencialmente simbólico? Es esencialmente simbólico. O sea, que la religión le llaman Dios porque no los quiero juntar. Cuando Moise decía al Señor del Sinaí no dime tu nombre para que le digas al faraón de mi mano. Yo le diría al faraón ¿el qué es? ¿el qué es? ¿el qué es? El ser es el faraón. Sea Dios lo que sea. El ser es el faraón. El ser es el faraón. El Dios es el ser. Sí. Bueno, volvamos al símbolo. Si símbolo es lo que la religión no puede, lo que la razón no puede apresar, el día en que hubiera una razón que lo entendiera todo esta razón habría triturado los símbolos. como ven, por ahí va un poco el pensamiento propio. Los tontos tienen símbolos. El hombre primitivo tiene símbolos. La razón ha ido empujando o jalando en el rincón los símbolos. Uno. El ser, que es Dios, es todo el símbolo. El ser coincide con eso. Las cosas que son de verdad son símbolos. Luego, no entendemos símbolos por aquello que la razón no puede entender. No. El día en que la razón lo entienda todo, ¿saben lo que sucederá? Que todo sea símbolo. No al revés. No al revés. No al revés. Es la razón que no entiende la que no admite el símbolo. Porque la escritura mental es símbolo. Entonces, ¿por dónde irá la definición de símbolo? Símbolo no puede definirse como algo que la razón no entiende. Se puede decir algo así como símbolo es lo que la razón entiende. No vale la definición. ¿Por qué? Porque está autológica. por la razón sencilla. Si símbolo es lo que la razón entiende, ¿en dónde resulta qué? Lo que hemos de demostrar. Que la razón es símbolo. Si símbolo es lo que la razón entiende. Luego, cuanto más la razón entiende, más símbolo hay. Lo acabo de decir. Habría que demostrarlo. Estamos buscando una definición. Tampoco va por aquí el camino. Podría decir sí. que el símbolo es aquella estructura de la realidad. Fíjense por dónde actúa. Estructura significa el cañamazo, el tejido básico. Como cuando se borda. Se borda sobre un cañamazo. Cuando se borda sobre el aire no se puede bordar. Bueno pues, el bordado del símbolo, mejor dicho, el bordado de la realidad, sea sobre un cañamazo. Es el símbolo. El cañamazo es lo que permite, pues entonces, símbolo es aquella estructura de la realidad. Pero la realidad tiene un cañamazo, tiene una estructura, que es lo que hace que sea real la realidad. ¿Quién debe ser el objeto del símbolo? El símbolo es aquella estructura de la realidad. ¿Quién? Si estamos en clase de universidad ahora viene la pregunta para los alumnos. ¿Qué es lo que usted pone? Ya tenemos un esfuerzo. Acepte usted que hemos empezado. Símbolo es aquella estructura de la realidad. Luego la realidad está estructurada. Lo real, que tenemos aquí, está estructurado. tanto el símbolo yo como el símbolo. Lo real está estructurado. Notan, es aquella estructura de lo real, el símbolo, estamos viviendo el símbolo, es aquella estructura de lo real que no produce nada negativo. es aquella estructura de lo real que escapa la razón. No, hemos dicho que no. Es aquella estructura de lo real que la razón abarca o la razón puede captar. No, la razón no tiene otras palabras. antes de poner el símbolo, antes de poner el símbolo, que una palabra razón no nos funciona en sí. Fíjense, la palabra razón no funciona, aun cuando el símbolo es una estructura de lo real. Pero como ahora intentamos la definición, intentamos que lo que decimos valga para todo y solo el definido, no es la definición, la definición. Ahora estamos viendo que la razón, lo que decimos aquí, la razón no vale para todo y solo el definido, no es la definición de la definición que queremos dar. Razón no nos vale. es la estructura de lo real, sí, es lo real que la razón no entiende, hemos dicho exactamente. ¿A verás una vez? es la verdad que la razón entiende. No, tampoco la verdad tiene razón. Lo digo con mucha importancia, hemos dicho que la razón sí está aquí, hemos dicho que el símbolo no debe entenderse con relación al sí más, pero la palabra razón no nos funciona. Por tanto, vamos a descubrir con la cosa. Aun cuando la razón tiene parte en el símbolo, o en el símbolo que es objeto de la razón, sin embargo no nos basta la razón para definir la razón. No la podemos poner en la razón, no basta. Pero, o es que cuando queremos definir no basta la razón para la razón, o es que la razón no es la última clara, no es lo más noble que tenemos, no es lo más poderoso que tenemos. ¿Cómo puede ser que estudiamos la palabra? Justamente por la estructura misma que queremos definir. La palabra razón, supongo, la veremos alguna vez más todavía. Aun cuando entra en la estructura que queremos definir no la puede copar, no la puede contener toda. ¿Por qué? Porque la estructura de lo real no es exclusivamente racional. Nadie puede definir lo real como racional sin más. O sea, no se puede hacer esta proposición. Lo real es aquello que de alguna forma puede ser entendido. En metafísica sí puede aceptarse, en filosofía física o humana no puede aceptarse. Porque si no resultaría que si lo real es aquello que de alguna forma puede ser definido, lo que no puede ser definido no sería real. Aquí hay unos ejemplos que decimos, bueno, la razón no se interesa. Con lo cual hemos dicho que hay realidades, que podemos definir, que no caen todas bajo la razón, que la razón no puede agarrar y contener. ¿Hay algo que pueda agarrar y contener toda la realidad? Hagamos a ver esto. Es aquello que es aquello que el ser del hombre puede agarrar. Es aquello que Dios, suponemos que Dios estamos en religión y nos dice que no lo veremos. El espíritu, la mente, la mente no es la razón, bueno, no se debe confundir. Pero yo no usaría ahora las dos palabras como una sucursal del otro no. El símbolo es aquella estructura de lo real que el hombre, más allá de la razón, sabe de esa explicación de las cosas. No donde la razón no alcanza, ¿eh? Más allá de la razón significa a veces paralelamente la razón o antes de la razón. O sea, que el hombre sabe que la razón explica cosas, pero las cosas y la realidad profunda de las cosas, la razón los conduce a la explicación. El símbolo las explica, no es que las explica, las conduce. O de otra forma, por tanto, para ello. El símbolo es aquella estructura de lo real donde lo real es real. Esto está muy mal dicho. Aquello que hace que las cosas sean lo que son es el símbolo. Ninguno de ustedes sería el que es si no fuera símbolo. Si el símbolo lo tomara par. Y por tanto cualquiera que quiera estudiarle a usted, de alguna forma ha de ingresar el símbolo en su método de estudio, por si no fuera símbolo. Bueno, esta es la clave que hemos de usar este año. Y espero que quede clara a lo largo del curso por lo menos. Pero quedará clara en el uso que hagamos de ella. El símbolo es el sistema de explicación de la realidad. Porque la realidad es simbólica. Y porque la estructura de la realidad es simbólica, el símbolo es aquello que explica la realidad. El hombre que sistemáticamente prescinde del símbolo al acercarse a las cosas, se condena a 90 segundos. Bueno, creo que lo que vamos a hacer es dedicar unos minutos a la discusión porque nos hemos alargado mucho. Si nos hemos entendido no tenemos muchos problemas. Habría que decir que así como durante dos millones de años toda humanidad ha sido simbólica o simbolista, está a punto de volver a hacerlo. Lo que pasa es que la síntesis que hagamos ahora no es la tesis de otros tiempos. Hoy llegamos a una síntesis simbolística después de conocer en profundidad la materia, que es una de las cosas que menos se prestan al simbolismo. En cambio, nuestros abuelos de hace un millón de años no conocían la materia, conocían la piedra, conocían la estructura de la materia. No lo conocemos. O sea que cuando llegamos al símbolo en el siglo XX, es después de haber pasado por todas las posibilidades de la tierra. Digo que, ante otra cosa, si el hecho de que hayamos pensado simbólicamente durante tantos años estemos volviendo a empezar a pensar psicólicamente, nos colocan una situación ahora difícil y desagradable, que es la situación del traseo. Ahora, en nuestro mundo, la razón, que ha sido dueña y señora de Occidente durante trescientos años. Ahora viene por su derecho, y cuando hablan, se arreglan. Quinta duda de nosotros. ¿Cuándo explican los dos líneos? Claro, con nuestro yema. Si no han tenido profesores ateos, es fácil que sea ateo. No hablo de símbolos sino fe, de dioses. Tiene que escucharlo. Conviene escuchar porque abren puntos particulares. Bueno, vamos, ¿quieren que hablemos de dificultades? Podrías decir que la razón es la expresión de lo consciente de la persona y el símbolo del inconsciente. ¿El lenguaje como el espíritu? Para empezar a hablar, sí. Después, no. Cuando… es que… Como la historia del hombre. Si tú dices, ¿se puede decir que el hombre tiene catorce años? Sí. En este de catorce años se puede decir que el hombre tiene catorce años. Ni este tampoco porque ya no los tiene. Ahí son catorce y un minuto. Lo mismo pasa con los símbolos. Cuando te metes en la simbología, has de decir provisionalmente muchas cosas, como esta, que acabas de decir. Provisionalmente, porque cuando te metes más dices… Ah, pues ahora hay que desmantelar cosas. Hay que hacer como los barberini, ¿no? Que con los mármoles viejos hacen palacios muertos. Eso hay que hacer. Vale. Entonces, la fórmula que has dado es buena transitoriamente. Para iluminar un punto de partida es excelente. Todo el mundo ha partido de ahí. Pero luego ya no. Pues si… no. Quieres que digamos dónde la vale, por ejemplo. No se alegra demasiado. Es que yo aconsejaría que si os vais, si se van a empezar con ideas un poco confusas, porque como os he dicho, la dejen en paz ahí. Hay que tener la abacena del corazón. Y en las próximas lesiones se van a confusar muchas cosas. Lo que pasa es que hay que acercarlas, por lo menos como material del trabajo. Ya las desecharán después. Porque cuando hayamos trabajado un año con ellas, todo lo que hoy han concluido ustedes no es válido. y eso es lo símbolo porque es lo mismo. Esto entonces no es material, es símbolo. Es la estructura de la realidad. Me acuerdo que el día solía decir en la definición, si empiezo por la definición no me entenderéis, pero el símbolo es la estructura de la realidad. O sea que fíjense, no soy yo que fabrico el símbolo, como muchos se creen. No, no, es que la realidad, el tejido de la realidad, es un símbolo, es simbólico. Con lo cual estamos diciendo que la realidad es inmensamente más grande de lo que está mostrándose. Eso es todo. Nos vamos a descansar. Gracias por las noches.